Muy buenas gente linda, gente mosa, gente buena Muy buenas guapos y guapas que tal están Bueno chicos y chicas, el día de hoy vengo con un nuevo video para el canal Sé que no ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que subí un video Es un milagro de Dios Y pues, entonces, como dije en el video anterior Estoy probando cosas nuevas Y el día de hoy vengo con otro nuevo video Pero este video no va a ser común y corriente Sino que va a ser un gameplay Ya di una pequeña definición de que es un gameplay Así que, sin más que decir, comencemos No, chicos, chicas, y nos encontramos en el juego Pero también, el primer juego que voy a probar En base del bar en el cuar, chico, que se llama Y pues, no podrán observar si trata de barcos de batalla Y a mí me gusta mucho este juego La verdad, porque se controla muy dentro de los juegos De la historia de la segunda guerra mundial Este juego cuenta con varios barcos Varias clases de barcos Que en otro momento voy a estar enseñando A uno por separado Y, pero, voy a lo que vengo ahora Actualmente voy a lo que vengo No tengo ni aviones, ni torperos Solo puros cañones Tengo cuatro baterías principales Las cuales puedo utilizar Ahorita mismo quiero Pero, tengo que ahorrar municiones Para mi viaje Y aquí hablando de estrategias navales La verdad es que este del juego Es de estrategias navales Sí, en sí Y pues, nada Como me vamos, ya tengo un enemigo Ahí en la vida Tengo a varios enemigos Y, tengo cuatro enemigos Y cuatro compañeros Mismos Y cuatro socios Y ya No voy a acercar Pero es que no es Hola Lo bueno de esto Es que me avisa Esa alerta Me advierte de que Posiblemente iba Era un riesgo De colisionarme En la mente Era un riesgo De colisionarme Pero No hay un gusto No hay un espalón No hay un gusto Que no hay un hombre No hay un espalón No hay un espalón Vamos a ver Para que en este barco No hay un espalón No hay un fleche No hay un espalón Es un destructón Lo que representa para mí son los torpedos, que es lo que más hacen daño a los destructores, los cañones, obviamente no, pero los torpedos sí. Y los torpedos no son cualquier clase de armas, esos calibres no, no es algo de decir calibres, que son mediciones por vuestras gracias. Esa clase de arma, esa sería la palabra correcta, esa clase de arma va en el agua, que al momento de chocar con el casco del barco, perfora. Básicamente ahorita me tiró la señal de que fui alcanzado por un torpedo y perforó el casco, pero lo bonito de este juego es que me estás a hundir prácticamente totalmente ahorita mismo. Creo que tenés varios puntos de vida, esos se miran aquí en la esquina de la izquierda. No se puede ver ahí que tengo varios puntos de vida y que los torpedos no hicieron nada, y que tuve riesgo de hundirme, sí, de inundación, que te quita vida poco a poco, te quita puntos de vida poco a poco, pero no te hace nada. Si pones una mejora, pues no te hace nada. Bueno, pues ahorita lo estoy probando obviamente, el juego ya lo he jugado, valga la redundancia, ya lo he jugado. Pero esta vez estoy de vuelta porque ya hacían tiempos que no juego, pues eso lo sé, y entonces, no sé, se hace más divertido ahorita. Pero yo me recuerdo que anteriormente las batallas se libraban 7 contra 7, o no 4 contra 4 como está ahorita. Así que ahorita se puede considerar que es un poco más fácil. Aunque la verdad estos barcos no son nada fáciles de hundir, porque tengo el riesgo de que como son portaaviones con los que estoy atacando ahorita, pueden mandarme a sus aviones, no solo aviones torpederos sino que bombarderos. Entonces, valió mi barco. O sea, este era un crucero de batalla, era un crucero. Yo soy un acorazado, porque tanto tengo más puntos de vida que un destructor y un crucero y un protagonismo. Por ejemplo, aquí me tiran la señal de que tengo torpedos atrás mío. Y también tengo el riesgo de colisioneros. Aquí había. Aquí estoy... Aquí estoy... Acantando... Fuego a destrucción, fuego a destrucción. Voy a dejar mi vida de... De gamer o de streamer. Bueno, no sería stream porque es más directo. Y me voy a dedicar a la marina. No, pues en el primer frente caigo. Lo que decía es que los... Los... Más o menos nada después de que estén maridos. Los portaaviones. Los portaaviones se mueven más rápido que un... Que un acorazado. Los barcos en aquel entonces tenían baterías antiaéreas. No se... No se le puede llamar batería en sí. Eh... Solo cañones. Porque no había tanta tecnología como hoy en día. Y... Pues... Era más difícil. Eh... Era solo... Eh... Ametralladoras de alto calibre. Que servían para derribar a bebés. Y lo contrario, pues... No existía ninguna tecnología así. Pero... Actualmente existe eso. Si es... De... Que va a estar en barricas. De esta festa. No. Entonces... Era más difícil. Eh... La verdad que esto sí se trata básicamente de... 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 De estrategia más adelante. De estrategia porque cuando miro torpedos tengo que dirigirme a otro lugar. Tengo que moverme. Por ejemplo, ahorita me va a chocar. Va a ser... Va a ser... Va a estar impactando. Va a estar impactando. Va a ser impactando. Esta gran muralla. No es una muralla. Es una montaña. Pero... En este juego no me hundo. Y si fuera mi vida real, pues... Engallo. Como el Titanic. Ja, ja. Me hundo como el Titanic. Estos son bombarderos. Me acertó los cinco, tío. No. Está loquísimo. No, pues le queda poca vida. Ahí está. Sumbido, papá. Me bajó vida. Me bajó más de la mitad de vida. Lo que tienen los acorazados es que sí cuesta darle vuelta. Esa es una de las desventajas que tienen estos acorazados. Esa es una de las desventajas que tienen estos acorazados. Que antes eran considerables... Inmunos. Y destructibles, básicamente. Después de la segunda guerra mundial fue demostrado que... Los acorazados son una de las desventajas que solo serían como... Hostales de arena. Que eran diseñados solo para recibir vir. Y que era... No era... Que quedó totalmente en vista de todos que no son lo suficientemente capaces... De soportar todo. Porque... Los aviones... Eh... Dejaron... Que hubiera... Todo... Todo el potencial realmente. Potencial. Vamos, torpedos. Carga muy lento. Carga muy lento. Acabo de ganar, chavos. Acabo de ganar. Acabo de ganar. De ganar. Pero... Eh... Pues sí. Quedé... En el primer lugar de la tabla de oposiciones. Shhh... Qué nivel. Me siento orgulloso. Y... Victoria, sí. Y... Victoria, sí. Sí, sí, sí. Tengo... Estadísticas que... Hay... Pero... Un montón. Para que alargar el video. Acabo de subir a nivel 2. Acabo de subir a nivel 2. Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa? Oh, sí. Pues como les vuelvo a repetir... Eh... Un acorazado. No es igual que un destructor. La diferencia de estas dos máquinas. Es que... Básicamente. El destructor es más pequeño. Y el acorazado es más grande. Y como su mismo nombre lo indica. Un acorazado es mucho más grande. Y mucho más... Tiene mucho a... Coraza. O sea. Tiene más vintage. Que un... Destructor. Básicamente. Entonces un destructor. Por ende. Es más fácil de darle vuelta. Que un acorazado. Un acorazado. Puesta más darle vuelta. Eh... Es una máquina bien pesada. Y que... No tiene un motor tan... Tan veloz. Que haga que... Se mueva más rápido. Y un timón tan grande. Que haga que se gire bastante rápido. En cambio un destructor. Pues tiene eso. Tiene un motor... Bien grande. Y aparte. No tiene tanto blindaje. Así que... Se mueve más rápido. Pero sí son grandes. Eso sí. Son bien grandes. Los destructor también son grandes. Pero no tanto como... Los destructor. No tiene que hacerla. Que prácticamente... Tan fácil que me den. Y... Que mueran. ¿Qué? Pero... Está más... Está más chilero. Porque puedo... Caminar más rápido. Puedo moverme más rápido. Vamos a probar tirar... Torpedos desde aquí. No. Mira, tío. Ya me voy a colisionar con... Esta gran... Trailer. No le voy a hacer ningún... No le voy a hacer ningún... ¿Hasta ahí? No. No me canto. No. Ah, destructor sí. Esto es un picante... Vamos. Y ese es un... Z20 Cargaster. Ah es igual que yo. Es un barco. Alemán. Para el centro de el clíaco. Con mi camino... Y pica batalla. Un Z20 Cargaster. Con otro Z20. Z20. No, no. No, no. Otro Z20. ¡Ah! No tengo más com해. No, 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 no. Lo que vienen estos bajos es que también cargan rapo Eso tiene mil más ventajas, pero también a la misma gestión La única desventaja de uno de los gestores que detienen 25 de edad Y eso hace que un par de tiros y... Y eso hace que un par de tiros y... Le acerté No me la creo, no me la creo Ha de perder Ahora se han dado cuenta de la ley de mi universidad Ha de esperarse porque no... Verdad Bueno, creo que este video ya se alargó mucho Así que, pues, tengo que finalizar Pero antes, agradecer a todos por su gran apoyo Y si no, gracias Y pues, no se olviden de dejar en los comentarios Que video quieren que haga Y pues, nos vemos dentro de poco Y quiero mandar un saludo a mi amigo el Karma Que así se llama, bueno, no se llama así en la vida real Pero, un saludo, Karma Dios se bendiga Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!